Bueno, estamos en la Escuela de Educación Primaria número 8, estamos con su directoria, con Natalia Eusebi, también nos acompaña Claudia Mango, inspectora de Educación Primaria, y Adrián Talota, chef. Bueno, estamos aquí, Natalia, porque se está llevando a cabo, está iniciando un proyecto que nos gustaría que nos cuentes de qué se trata. Bueno, el proyecto nace en base a que nos reemplazaron la cocina, la cocina que teníamos era una cocina extremadamente vieja, que databa por lo menos de la década del 60, nos dan la cocina nueva gracias a una gestión que se hizo con Consejo Escolar y con la parte de Educación del municipio, y junto con Adrián lo que hicimos es empezar un proyecto de trabajo a la comunidad, y él viene y nos enseña a hacer a los chicos panes, el próximo proyecto que pedían hoy era pizza, para poder darle una utilidad al horno, y a la vez poder articular aquellos conocimientos del área de ciencias naturales, más que nada, con la practicidad. Es un proyecto maravilloso porque a partir del trabajo que realizaron articulado, teoría y práctica, de la explicación que dio el chef, si bien está abocado a primer ciclo, es decir, alumnos de primero, segundo y tercero, habíamos recortado contenidos de ciencias naturales, pero se abre un poco más que eso, porque se va a articular también con matemática, bien lo explicaba, porque a partir de saber cuánta cantidad de harina tenemos que poner, cuánta cantidad de levadura lleva, realmente es una experiencia maravillosa ver a los chicos poder producir su propio pan, para después utilizarlo en la merienda, y bueno, ya hacía bastante que estábamos haciendo gestiones, con la dirección de educación, para poder cambiar, como bien decía Natalia, esta cocina, y una forma de inaugurarla es haciendo, haciendo con los chicos, haciendo con todo el personal docente, con el personal auxiliar y articulando con la comunidad. Adrián tiene un amplio compromiso con la educación, no solo que nos dio una clase práctica, sino que en todo momento boga porque los chicos sigan viniendo, y bueno, se ofrece gratuitamente a venir a colaborar con la escuela. La pasamos linda, la verdad, todos los chicos participaron, y bueno, ahora ya quedamos para un futuro de venir a hacer pizza, porque quedaron todos gritando que querían hacer pizza, así que vamos a tratar de ponernos a hacer también un poco más de la práctica con ellos, para incluirlos un poquito más. Bueno, se puede decir que los chicos se engancharon. Sí, 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 por suerte sí, la verdad, 10 puntos. Bien, bueno, le vamos a preguntar a Fabiana Cienra, directora de Educación del municipio, uno imagina, ¿no?, pero la importancia que tiene esto, el trabajo en conjunto y poder asistir a las escuelas en estas actividades. Buenas tardes, es lo que siempre nos dice el intendente Pablo Petreca, que estemos acompañando a las escuelas en todo lo que tiene que ver para su normal desarrollo de sus actividades. En este caso, como explicaba la inspectora Claudia y la directora Natalia, que es un proyecto que vienen haciendo, entonces es dar término, digamos, conclusión a este tipo de actividades. Es un compromiso fuerte que nosotros tenemos con la educación del distrito y también, ahora que también participamos dentro del compromiso que tenemos con el SAE, también cuando nos llega la inquietud de la cocina, que estaba rota, que la habían clausurado y demás, se gestionó rápidamente y enseguida tuvimos respuesta para poder que ellos continuaran dándole la copa de leche que todos los días le daban a estos nenes. Así que, bueno, creo que no se interrumpió porque pudimos hacerlo rápidamente. Así que eso es un beneficio y estamos muy contentos de acompañar a todas las escuelas de junio. Bien. Fernando, una reflexión sobre este trabajo que, de alguna manera, podemos decir también, se repite con todas las escuelas de junio. Sí, pero la verdad que realmente aquí estamos presenciando hoy un hermoso trabajo en equipo donde, bueno, podemos ver a la inspectora, a la dirección de educación, a la directora, un referente de una actividad artesanal, ¿no es cierto?, todos juntos pensando por los chicos y siempre, bueno, pensar nuevas formas de abordar la enseñanza, ¿no? Entonces, como yo veía recién cuando entraba el entusiasmo de los chicos y de los docentes también, debo decirlo, debido a la significatividad en la propuesta, que como muy bien decía Claudia, busca articular y vincular distintos contenidos, pero también encontrar un espacio que tiene que ver con estar con el otro, con compartir los alimentos y demás, porque en la escuela no solo enseñamos matemática y ciencias, enseñamos mucha convivencia y yo entiendo que este proyecto también va a colaborar de eso. Así que, en ese lugar, déjame terminar, estoy muy contento, porque es el compromiso de todos lo que nos va a permitir sostener y mejorar cada vez más la escuela que tenemos.